¡Aplausos! 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 ¡Eдж Castela ver al contador de las acuerdas del tesura pérdidas de la marcha! ¡No hay paz a tanto chorizo! Me arreglo yo el país, verás. ¡Evolución global contra el mal el capital! ¡Evolución global contra el mal el capital! ¡Evolución global contra el mal el capital! ¡Peraseras y mal! ¡No los están matando! ¡Peraseras y mal! ¡No los están matando! ¡Peraseras y mal! ¡Peraseras y mal! ¡No los hay que bajar en mi 해� Safari tendrano más bien! ¡Peraseras y mal! ¡Muchas bien! ¡Peraseras y mal! ¡Peraseras y mal! ¡Muchas bien! Que no nos representan, que no, que no nos representan, que no, que no, que no le representan, que no. ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Tenemos la solución! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No hay pan, andan los chorizos, no hay pan, andan los chorizos. No hay pan, andan los chorizos. No hay pan, andan los chorizos, no hay pan, andan los chorizos, no hay pan, andan los chorizos. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!